Ateventure es un proyecto europeo de cooperación internacional en el que siete regiones de cuatro países europeos unen sus fuerzas para mejorar los mercados de capital riesgo y los mecanismos de inversión privada, los business angels, para el crecimiento de empresas innovadoras. Dentro del proyecto hemos abordado distintas actividades y precisamente la de estos días es una de las más relevantes. Es un foro de inversión internacional en el que inversores internacionales acuden a conocer proyectos de las regiones que participamos en el proyecto de manera que pueden valorar la posibilidad de invertir en ellas. Un business angels es un inversor privado que pone lo que nosotros llamamos capital inteligente en los proyectos, es decir, que aparte de invertir capital y de poner dinero en los proyectos, aporta o bien su experiencia o bien sus contactos para ayudar a estos jóvenes emprendedores a tener un mejor crecimiento en sus empresas. Por una parte están las empresas que van a presentar su proyecto, que son 23 empresas que han pasado un duro proceso de selección, después están inversores, aproximadamente hay registrados unos 50 inversores y después a continuación hay otra serie de expertos, de personas que van a participar con ponencias y que van a aportar su experiencia para que todos los que estamos metidos en estas actividades mejoremos un poco nuestra actividad día a día. Como CEI, como líder del proyecto, damos la bienvenida a resaltar un poco la importancia del día de hoy, de la Internacional Academy para los Emprendedores, y poner en valor la importancia que es para ellos concentrar aquí en Oviedo, en un solo día, a tantos inversores internacionales que en ningún momento van a encontrar una oportunidad así. Quizá la parte más importante del foro de inversión es que a través de distintos paneles, las empresas seleccionadas van a presentar sus proyectos ante los inversores. Yo estoy muy contento con la calidad de las empresas aquí, y creo que hay un buen entusiasmo para hacer un desarrollo de desarrollo de negocios internacionales, así que estoy esperando a las cosas. Es una metodología que realmente cambia el comportamiento de la gente. ¿Tienes que protegerlos con representación de una representación bar push, o tienes que protegerlos específicos? A lo largo del foro también hay unos espacios de encuentros para desarrollar lo que nosotros llamamos las face-to-face meetings, que son encuentros ya bilaterales y privados, entre inversor y proyecto, para poder compartir más detalles e intentar avanzar en el proceso de inversión de las empresas. Estas reuniones de frente son muy importantes, porque con proyectos es todo sobre la gente. Puedes tener una idea maravillosa, pero si el equipo, si la gente no es fuerte, no importa tanto. Nuestro miedo es el morir de éxito. Tenemos tal potencial y tenemos tantas víctimas en el mundo que nos da miedo que nos conozcan mucho, empiecen a demandar demasiado y nosotros no ser capaces de cubrir la demanda. Para muchos inversores, algunas de nuestras regiones consideradas individualmente no suelen ser atractivas, porque no hay suficiente masa crítica de proyectos. Entonces lo que ensayamos en este foro de inversión internacional es que uniéndonos todos, uniendo nuestras fuerzas, sí que hacemos atractivas nuestras regiones y sí que capturamos la atención de estos inversores que de otra manera probablemente no se fijarían en nosotros. Las regiones que están trabajando juntos son un conjunto fuerte de personas y creo que en términos de desarrollo de negocios y de negocios, es una cosa muy buena para ellos. Las empresas llegan un momento en el que cuando necesitamos financiación, evidentemente nuestra obligación es buscarla y un evento como este donde puedes juntar en una misma sala, en un mismo espacio, muchos inversores a la vez, es un sueño. Los inversores a la vez. 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 Gracias por ver el video